Soy Emi Castillo, tengo la licenciatura en Contraduría Pública y estoy muy contenta de representar al estado de Laxcala. Todo comenzó con un sueño, un sueño de una persona que fue mi persona favorita, que el día de hoy lamentablemente ya no se encuentra en este mundo con nosotros, pero el sueño de esa persona, de mi papá, era que su hija se convirtiera en una reina de belleza. Hoy no pudo verme con esta corona, pero si lo tuviera de frente, yo le diría, aquí estoy, soy Miss Laxcala y soy tu reina. Mi trayectoria ha sido un verdadero reto para mí. He participado en algunos certámenes de belleza a los 15 años, en donde no tenía una suficiente madurez emocional para enfrentarme a una sociedad como una figura pública. Desde ahí entendí que tenía que trabajar en mi crecimiento personal, en mi seguridad, detectar aquellas capacidades y habilidades potenciales aún más. Y cuando llegué al certamen de Miss Laxcala, realmente viví, disfruté, sentí el compañerismo con todas, aprendí bastante de mis directores y hoy me siento muy, pero muy emocionada de esta trayectoria de Miss México 2024. Mi proyecto Belleza con un Propósito lo denominé De Corazón a Corazón DEA, que consiste en la implementación de talleres de expresión artística que favorezcan las habilidades socioemocionales de los niños para que puedan controlar sus emociones y tener inteligencia emocional que los va a ayudar en su desarrollo integral. Iremos puntos de la mano para vivir un mundo mejor. Espero alcanzar un punto máximo en mi crecimiento personal, llenarme de experiencias enriquecedoras para que juntos podamos lograr nuestras metas y podamos vivir en armonía. Wow, esta noticia me tiene muy emocionada, pues es una forma de que nos puedan conocer más a fondo, conocer nuestra vida cotidiana y acompañarnos en este trayecto de la edición 2024 de Miss México. Estoy muy contenta por eso. Para mí, una mujer chingona es una mujer integral, una mujer leal, que se ama, se respeta y sobre todo que se compromete a luchar por sus sueños y sus metas diariamente. Soy Amy Castillo y soy una mujer chingona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.